Por cuarta ocasión, la Fiscalía General de la República quiere meter a la cárcel al exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García, cabeza de vaca. Un juez federal del Estado de México le giró una nueva orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hace dos meses, el exgobernador y ahora aspirante a diputado federal por la vía plurinominal por el PAN, obtuvo un amparo con el que libró el tercer intento por encarcelarlo. El exgobernador aseguró que enfrenta una persecución política que busca doblegarlo y se está metiendo con su familia.